Yo quiero destacar con respecto a los otros expositores que cada uno cumplió con el tiempo y le venimos pidiendo, digamos, que acoten sus presentaciones justamente para poner el foco y la bala en cada una de sus experiencias. Así que nuestro tema de tiempo es justamente porque tenemos que desalojar la sala a las 19 horas y nos vamos a ir perdiendo, si no, alguna otra instancia, por ejemplo la participación de ustedes o la presentación de los puntos finales. Así que ahora, bueno, vamos a escuchar a la doctora Patricia Aguirre, que me mandó un título y me explicó, me comentó justamente sobre eso, si estamos devorando al planeta entonces dieta de mercado. Para pasar, o le digo, siguiente, vamos. Yo voy a hacer un poco el resumen de lo que han dicho todos ustedes, porque no voy a tomar prácticamente nada nuevo. Lo que voy a es darle un redondeo, porque ya sabemos que en la Argentina y en el mundo hay una crisis alimentaria. Lo extraño es que es una crisis paradojal, porque hay alimentos para todos y además es una crisis de abundancia, cuando todas las crisis en los últimos milenios han sido crisis de clases. Es una crisis estructural, porque se da en las tres áreas, en la producción, en la distribución y en el consumo. Y es además una crisis terminal, porque no nos afecta solamente como espíritus o nos afecta como sociedades, nos afecta como especies, como una especie en el marco de todas las demás especies, del oico, de nuestra casa. En el área de la producción tenemos una crisis de disponibilidad, pero no porque falten alimentos, sino por la calidad de los alimentos que se producen. Se produce energía en cantidad, pero no se produce calidad de alimentos. Además, la disponibilidad está en crisis, porque la agricultura extractivista, la ganadería farmacológica y la pesca depredatoria nos están llevando a que, si bien hoy podemos producir alimentos, no está garantizado que nuestros nietos puedan producir alimentos, nuestros hijos puedan producir alimentos. Por el nivel de degradación en el que están nuestros ecosistemas, y yo tengo un amigo biólogo que siempre me aterroriza y me dice, me parece que hemos pasado la capacidad autodepuradora del ecosistema global. ¿Y eso qué significa? Que entramos en la sexta extinción, muchachos. Esto es muy grave y ojalá no tenga razón. En el área de la distribución soportamos una problemática gravísima en el acceso a la alimentación, en el acceso a esos alimentos suficientes. Porque ¿cómo se distribuyen nuestros alimentos? Se distribuyen a través de mecanismos de mercado. Nuestros alimentos son mercancías. Por lo tanto, se distribuyen a través de la capacidad de compra. No importa la necesidad, importa la capacidad de compra. África está hambrienta, no porque no necesite alimentos, sino porque no puede pagarlos. Los alimentos africanos se los comen los europeos. El mercado es amoral, como dice un teórico del mercado. Estoy citando a Minton Friedman, porque necesita desigualdad para generar flujos de mercado. No le pidamos equidad al sistema de mercado. Y hoy, los mecanismos de mercado son fundamentalmente, los que operan fundamentalmente, es el capital financiero. El capital financiero supera 3 a 1 al capital productivo. Y eso se cuela en nuestros alimentos. El 30% del precio de nuestros alimentos son intereses financieros. Lo cual hace que, si queremos cambiar nuestro modelo productivo, pongamos un ojo a los grandes flujos de capitales financieros. Porque, señores, están acá. En el año 2008, hasta el año 2008, si ustedes leían The Economist, yo sé que es amorridísimo leer The Economist, pero si queremos ver los precios de los alimentos, hay que leer a la única revista que tiene 150 años de precios de los alimentos. Lo que se veía es que los alimentos estaban en baja estructural. A partir del año 2008, los alimentos empiezan a tener precios volátiles. Los precios suben y bajan, suben y bajan. Un año soja a 500, al otro año soja a 300. Esa volatilidad de los precios de los alimentos no se explica por los factores estructurales de las limitaciones de tierra, del aumento de la población, del pasaje del sudeste asiático a patrones alimentarios con mayor cantidad de productos animales. No se explica por la deslocalización de las dietas. Se explica exclusivamente por la invasión del gran capital financiero que se desplazó de la subprime, ustedes se acuerdan, en 2008, el crack financiero de los derivados de las hipotecas en que se corrieron a las commodities. Hoy tenemos alta especulación financiera en nuestros mercados de alimentos, hasta el punto que, de acuerdo a lo que me dijeron, ahora se está comercializando los derivados de la cosecha del 2023. Una cosecha que no ha sido plantada y, sin embargo, se están negociando los seguros, los derivados, no la cosecha, los seguros de lluvias, de granizos de esa cosecha. Hoy, el gran distribuidor ya no es más el mercado productivo. Hoy no es la materia, sino es el gran capital financiero el que está generando estos nichos hacia dónde que deciden quién come y quién no come. Y el último, la última crisis, la tenemos en el consumo. Yo entiendo que yo soy antropóloga y para mí la comensalidad es algo muy importante, probablemente para las nutricionistas también. Señores, la comensalidad nos hizo humanos. Esas tres o cuatro neuronas en nuestro cerebro que nos hacen súper solidarios, se reflejan en que comemos juntos. Somos un animal, somos un primate comensal, como muy pocos son los primates. Y hoy esa comensalidad está en crisis. La agroindustria lo que nos propone es que comamos 24 por 7, que comamos todo el día y que comamos solos, ¿no? La porción justa, la barrita de cereal, todo individuales. Al contrario, esto, lo que nosotros levantamos es que tenemos que recuperar la comensalidad por localización, por identidad cultural, como contracultura de la publicidad y de la industria que pretende estandarizar, homogeneizar, levantar las diferencias, levantar la comida casera, preparada, controlada. Bien, si esta es nuestra crisis, es un problema complejo que no va a tener soluciones simples. No le crean a lo que nos dicen que la soja nos va a salvar o la educación alimentaria nos va a salvar. No nos va a salvar una sola cosa, nos van a salvar miles de actividades organizadas en una tendencia dominante. La próxima. La próxima. Porque los alimentos son productos y a la vez son productores de relaciones sociales. Entonces, si nosotros comemos como comemos, es porque esta alimentación es la que es funcional. A esta sociedad no hay una conspiración de malditos, de pillos de historieta con calzas de laicra y capas amarillas, sino que lo que hay en esta sociedad es una inercia estructural de también fuerzas impersonales que reproducen y magnifican tendencias que estuvieron marcadas en el pasado y si no le ponemos el palito en la rueda, van a seguir magnificándose. Tales dos de las más peligrosas son la macroeconomía y la técnica. En la que la imaginería del siglo XXI deposita su futuro. Mi trabajo como antropóloga ha sido, en ese libro que pasó antes, que es una historia social de la comida, ha sido analizar cómo la alimentación produce sociabilidad y diferentes sociedades producen maneras especiales de comer que a la vez producen cierta manera de enfermar y morir. Todo está relacionado, la alimentación es el factor prepatológico por excelencia y con subnutrición obviamente va a haber subproducción. De manera tal que los sistemas agroalimentarios y los sistemas económicos políticos están indisolublemente ligados, como ligados están en los alimentos, los nutrientes con los sentidos. Entonces, frente a esa inercia estructural, lo que necesitamos es cambiar el mundo. Y dentro de ciertos límites se puede cambiar el mundo cambiando la alimentación. Siempre y cuando podamos superar la ilusión pastoril, la ilusión que dice ¡Ah! Volvamos a producir como en el siglo pasado, como la familia Ingers andando en la pradera. Eso no va más. Necesitamos la ciencia y necesitamos las técnicas de nuestro siglo. Por ejemplo, la química no es mala. Lo que tenemos es que usarla en servicio de la gente, no en servicio del capital. También tenemos que superar la ilusión tecnológica. ¡Ah! No se preocupen, no se preocupen. Ya se va a inventar algo que limpie los ríos y nuestras arterias. De ninguna manera, vigilancia técnica para ver cómo nos proponen limpiar nuestros ríos y nuestras arterias. Y también tenemos que evitar las salidas bárbaras. Las salidas bárbaras en el pasado han sido segregar diferencia. ¿Cómo solucionaron los humanos del pasado las crisis alimentarias? Segregando diferencia. El complejo de supremacía masculino le bajó la alimentación a las mujeres. Los niños fueron declarados no humanos o medio humanos. Los otros, ya sea el vecino, ya sea el que tenía otra religión, ya sea el extranjero, fueron declarados no aptos para comer igual que yo. Pero, si estamos pensando un mundo para mañana, debemos pensar un mundo donde todo el mundo pueda comer. Las salidas bárbaras en el siglo XXI podríamos dejarlas de lado. Son cosas del pasado. La salida civilizada es ver que otra economía, otras relaciones sociales, otros modos y medios de producción, otros valores que le den sentido a la vida social son posibles porque la sociedad de la mercancía, del salario y del dinero es superable. Los antropólogos hemos conocido sociedades organizadas en torno a otros valores. Los dioses, la guerra, el arte, la ciencia. Esta no es la única forma de organizar una sociedad. El mercado, que hace 5.000 años era un mero organizador de los intercambios, hoy se ha transformado en el eje de nuestra vida. Y nosotros podemos llegar a decir, pero no, no es tan así. Y además, el capital financiero es el capital financiero de los países, del fondo monetario, no es así. El 30% del precio de nuestros alimentos hoy son intereses, intereses que se pagan a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. La tarjeta del supermercado Cotto recauda por intereses más ganancias que toda la venta de alimentos. El capital financiero está en nuestra vida, está enraizado en nuestra vida, incrustado en nuestra vida cotidiana y en nuestros alimentos también. Es decir, tenemos que cambiar, producir para hacer negocios, producir con la lógica del mercado, que como dijimos antes, es una lógica impersonal basada en la ganancia, nos ha llevado a esta crisis terminal. Y probablemente a la sexta extinción. Tenemos que cambiar. Y la teoría de la agencia nos dice cómo podemos cambiar. Todos sabemos, todos nacemos en una sociedad que nos antecede. Las estructuras sociales nos formatean, pero a la vez somos nosotros, sujetos, los que hacemos vivir esas estructuras. ¿Las reproducimos o los cambiamos? Las propuestas son tanto aquellas que van del sujeto a la estructura, cambiar las alimentaciones del sujeto para cambiar las relaciones sociales, como aquellas que van desde las estructuras, la propuesta macro, para cambiar las instituciones, las normas, las leyes, y de esa manera impactar sobre los sujetos. Fíjense ustedes, cuando un ejemplo del primer tipo, cambiar la conducta de los sujetos, esto es el uno por uno de la clínica, esto es el camino del militante, el camino del converso. Hace 50 años, cuando yo empecé a consumir orgánicos, teníamos las quintas y los gallineros marcados donde podíamos ir a comprar. Somos tantos.